¿Y Aristo? ¿Y dónde estamos, hombre? ¿Dónde me trajo? ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? ¿No conoces la clínica Las Vegas, hombre? ¿Qué clínica Las Vegas? Sí, mínima lo de la vacuna para poder viajar a Brasil. ¿Cuál vacuna? No, papá, yo a nadie le voy a pagar vacuna para viajar. Oigan, a este, man, vacuna. Jorge, concéntrate, concéntrate. ¿Cuál vacuna para pagar? La vacuna para poder viajar a Brasil. No, yo no necesito eso. Yo todos los días tomo limón con ajo. Me mantengo muy aliviado. Yo no necesito eso. O sea, que sos cobarde, ya estoy diciendo que sos cobarde. Es que a usted no le da miedo. ¿Miedo de qué? Porque yo soy muy perraco. Yo también, mijo. A mí no me da miedo, vamos a ponernos la vacuna. Sol, por favor. Sol, ¿se la aplica el primero? No, no, hágale usted primero, usted primero. Queremos un caricellazo, un caricellazo. No, no, no. Un caricellazo. Se la aplica a Carice. Ah, ¿sí ve? Hágale, hágale. Bueno, pero espere, espere un momentico, espere, moreno. Cuídame la mano, por favor. Si se la deja poner de una luna colombina, pena de la ponda. Venga, espere, déjame la manita. Déjame la manita, por favor. Ya me la puedo aplicar. Sí, claro. No, pero no me apriete tan duro. Hombre, no, pues que no está miedo. Suavecito, yo hoy me rasco, pero me tengo que con la manita. No, pues que no está miedo. No me apriete. Ay, solo, suave. A ver, sí, sí, por favor. Por restir el brazo. No, sé. ¿Qué hago, ah, mal? Dígame, ¿qué hago? Suave, suave. No, dígame. Tranquilo. Mueve, cogeme, muere, cogeme. Tranquilo. Calma, tío, me vas a quebrar la mano. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Se ganó la colombina. Se ganó la colombina. Ya, ya. No llores, pues. Ya, ya, ya. Calmado el niño. Calmado el niño. Calmado el niño Aristín. Se ganó la colombina. Así, ay. Vamos, vamos, pues. Esto no le queda oliendo todo el día. No, hombre, pero ¿qué más vas a preguntar? No le queda mucho. Ay, bueno. Es una molestia, ¿le? Ah, bueno. No, 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 no. Ya le puso Aristín. Sí, se duela. Pues yo creo que ya quedó bien eso. No me da mal conmigo. Bueno, ahora, hagan y usted polo. Yo, estoy me pongo la mía, hablamos. Yo estoy me pongo la mía, lo vemos. ¡Ah!